¡Suscríbete! 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 Nació en Honduras, en el caribe El ritmo punta, y el baile punta Y si tú lo ves, lo podrás aprender Pasión de bailar, pasión de gozar Empieza a mover la cintura y los pies La mano arriba, agitándote bien Y si tú lo ves, lo podrás aprender Pasión de bailar, pasión de gozar Empieza a mover la cintura y los pies La mano arriba, agitándote bien Nació en Honduras, en el caribe El ritmo punta, que te hace bailar ¡Suscríbete! 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 A los días la gallina que esta de enamorar A los días la gallina que esta de enamorar Con su gallo se casó Con su gallo se casó Con su gallo se casó ¡Y sabe lo que pasó! Que después se sacudió Que después se sacudió Que después se sacudió ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Santa Fe Si te metes al mar No te quites los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder Suena bonito Suena bonito Tu plato El amor de una rosa Que jamás yo comprendí Le entregue todo mi amor Mira Angulegule baila Angulegule chinguita Angulegule dainama Ahí, ahí Da, digi Da, digi Da, digi Da, digi Ahí, da, digi Uy Ay Oye Bueno, yo diría que casamos Para todo el mundo Para donde Ahí Da, digi Da, diga, diga, diga Baila rompiendo el cuero Baila rompiendo el cuero Baila rompiendo el cuero Puerto riqueños rompen el cuero Baila rompiendo el cuero Dominicanos rompen el cuero Baila rompiendo el cuero Los cubanos rompen el cuero Baila rompiendo el cuero Uy, que rico que baila Muévelo mami, muévelo mami, muévelo Eso Baila rompiendo el cuero, baila rompiendo el cuero Baila el cuero, salvadoreños rompen el cuero Baila el cuero, los beliseños rompen el cuero Los mexicanos rompen el cuero Baila el cuero, uy que rico que baila Así mami, así Baila el cuero, baila rompiendo el cuero Baila el cuero, baila rompiendo el cuero Baila rompiendo el cuero, baila rompiendo el cuero Baila el cuero, baila el cuero Y que el che le rompe el cuero Baila el cuero, baila el cuero Raymond Galindo rompe el cuero Baila el cuero, toda gran banda rompe el cuero Baila el cuero, baila el cuero Ven con nosotros rompe el diablo